Orando con la Palabra Te damos gracias infinitas Padre Santo, en nombre de Tu Hijo Amado Jesucristo suplicamos que sigas bendiciendo nuestra familia, nuestros seres queridos los proyectos gracias por colocar en nuestra vida personas que nos ayudan a que nuestros proyectos se realicen pero todo esto viene de Tu Corazón Santísimo La Palabra de hoy nos habla de una experiencia de nuestro Señor Jesucristo cuando fue a la Sinagoga de Nazaret y experimentó el rechazo Yo me pongo a pensar tomado de un cardenal que se llama Cardenal Carlos María Martini que el primer la primera experiencia de Jesús anunciando la Palabra fue en Nazaret pero fue un fracaso Él, el Cardenal Martini dice que ¿Cómo puede ser esa la primera página del Evangelio en cuanto a Jesús realizando su misión? Dice que realmente Él no la hubiese colocado pero después dice que la Palabra quiere enseñarnos cómo Dios está dirigiendo la historia y se va a leer de todas esas cosas para transformarlas en gracia los rechazan porque nuestro Señor Jesucristo está diciendo que los paganos a donde se dirigió Herías en Zaretta recibieron de Dios una bendición en esto la viuda de Zaretta era pagana no era creyente de Israel y Dios la bendijo igual que el leproso Namán era sirio y le está diciendo ¿Ustedes por qué no abren la mente? ¿Por qué no abren su mente y su corazón y dejen de estar creyendo que Dios es propiedad de ustedes? Se puso terrible ¿Y de dónde sacamos eso? Porque tú retrocedes el Evangelio y vas a encontrar por ejemplo en Lucas 3 versículo 6 donde dice y todos verán la salvación de Dios todos verán la salvación de Dios es un texto de Isaías 40 versículo 3 tú sigues retrocediendo el Evangelio en el capítulo 2 versículo 29 Simeón dice ahora Señor según tu promesa puedes dejar a tu siervo morir en paz mis ojos han visto a tu Salvador a quien has presentado ante todos los pueblos como luz para iluminar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel o sea ese pensamiento universal es el que nuestro Señor Jesucristo comunica y quiere comunicarlo a sus coterráneos y ellos están cerrados y muchas veces nosotros somos así creemos que Dios es de nuestra propiedad y que nosotros nos hacemos una imagen de Él y quizás muchas veces hasta muy egoísta hasta que viene Cristo y nos abre la mente el Evangelio de Lucas 24 45 dice que Jesús les abrió la mente para que comprendieran las Escrituras y comprender las Escrituras significa esto Dios es amor y Dios viene a nosotros para seguir haciendo que el hombre crezca en bondad y en cosas buenas y que todo eso lo inspira a Él y Cristo dice ábranse mucho más a esa acción de Dios que quiere transformarnos a todos Amén Orando con la palabra ¡Gracias!